de los efectos de tener un miembro alcohólico en la familia. Ese es el tema que vamos a abordar y desde ya queremos que usted nos haga cualquier duda, consulta a través de nuestro WhatsApp. Usted puede activar el 7893 7749 para que nos haga cualquier duda que usted tenga respecto a este tema de los efectos de tener un miembro alcohólico en la familia. Tenemos al experto, la licenciada Adriana Blandón, se encuentra con nosotros para hablar un poquito y ampliar la información. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Agradecerles principalmente, ¿verdad? Por otra invitación que nos han hecho para hablar acerca del alcoholismo y pues hacerle la invitación antes que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que si usted se siente identificada con el tema que vamos a desarrollar a continuación, pues que no duden en llamarlos, nosotros le vamos a ayudar o si alguna persona cercana a usted, tal vez un amigo, un familiar o tal vez su esposo, su papá, sus hijos están sufriendo de ese problema, pues que busque ayuda, ¿verdad? Porque nosotros estamos para eso, para ayudarles y pues nada, eso. Adriana y más adelante vamos a estar dando los contactos, ya como tú lo mencionabas, ustedes están para el servicio de la población para poder apoyar y más adelante vamos a dar todos los contactos. Cuando nosotros tenemos un miembro en nuestra familia que abusa del alcohol, que sufre por el alcohol, sabemos que en el hogar podemos nosotros recibir violencia intrafamiliar, sabemos que tenemos un hogar descuidado, hijos descuidados y probablemente haya angustia, haya vergüenza, haya miedo y estos niños pueden seguir con el patrón de conducta, que es lo que realmente nosotros no queremos. Todo esto podrían ser ciertos efectos, pero ¿qué te parece si los vamos englobando uno por uno? Esos efectos de tener un miembro alcohólico en la familia. Sí, correcto. Si nosotros queremos enumerar, ¿verdad?, lo que puede causar tener un miembro de la familia que padece del alcoholismo, es necesario aclarar, ¿verdad?, que nosotros como personas normales vemos el alcoholismo como algo normal. O sea, existen dos caras de la moneda. Existen las personas que son bebedores sociales, nosotros así lo llamamos, y existen personas que no pueden vivir sin dejar tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Por lo tanto, y por eso les hacía la invitación que si usted se siente identificado, o si un miembro de su familia se siente identificado, cree que está padeciendo de eso, pues no duden en buscar ayuda, porque el alcoholismo nosotros lo vemos como una enfermedad, una enfermedad que va avanzando poco a poco, y claro está que las personas que están a nuestro alrededor, pues pueden tomar los mismos patronos, o más que todo sentirse avergonzados, puede haber violencia intrafamiliar, pueden haber un sinfín de delitos que podemos mencionar que se cometen bajo los efectos de bebidas embriagantes, ¿verdad? Si no nos vamos muy lejos, ahora en día está bien famoso lo de los retenes policiales, ¿verdad? Sí. Y hay muchas personas que están deteniendo por el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol, entonces eso es un delito que está tipificado, ¿verdad? En el código penal, el cual no es como antes, que antes decían, ah, tres días y ya va a salir, a eso sumémosle que estamos en régimen de excepción, ¿verdad? Le aplica en 15 días y la pena ha aumentado, entonces nosotros podemos ver a las personas que las detienen por esos delitos, pero si ustedes se fijan, lo primero que hacen es tomar el teléfono y llamarle a alguien. Obviamente no van a llamar a las personas tal vez con las que han estado tomando bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sino que van a llamar a sus familiares, a su mamá, a su papá, a sus hijos y esto que genera, genera ya tal vez una vergüenza, ¿verdad? Para sus hijos, generan gastos porque tienen que pagar abogado, ¿verdad? Entonces aquí vienen sucediendo esos problemas, ahí nos podemos dar cuenta que una persona que toma bebidas alcohólicas y lo hace tal vez seguido, pues ya no tiene conciencia de sí mismo, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, no, si me tomo más de tres cervezas y me para la policía, ¿verdad? Me va a llevar detenido. Entonces estas personas ya no razonan en ese sentido, ¿verdad? Ya no razonan lo que puede pasar o muchas veces si no, pues corren con la suerte de que no los agarran en estos, este, en estos retenes policiales, pues se van a su casa y allá generan otro tipo de problema, ¿verdad? Van a pelear con la familia, van a pelear con sus hijos por cualquier cosa, ¿verdad? Y viene el siguiente día y posiblemente le echa la culpa a sus familiares o tal vez a su esposa, a su mamá, no, es que yo tomo por tu culpa, ¿verdad? Entonces nosotros en Alcohólicos Anónimos decimos que el primer paso para aceptar de que usted es una persona alcohólica es, pues, aceptar, ¿verdad? Valga la redundancia, aceptar que usted lo es y aceptar que esa es una enfermedad que le está afectando no solo a usted, le está afectando a toda su familia, ¿verdad? Porque muchas veces las personas se abstienen hasta de invitarlas a reuniones sociales, ¿por qué? Porque dicen, no, si invitamos a esta persona nos va a venir a hacer un desorden. Existen las personas que piensan esto, pero también existen las personas que piensan, mejor invitémosle porque va a ser el payaso de la fiesta, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que pueden generar vergüenza para sus hijos, ya a veces cuando es el papá que está sufriendo de alcoholismo, el hijo le dice a la mamá, no mamá, que no me vaya a traer mi papá a la escuela porque él llega a bolo y mis amigos me molestan, ¿verdad? Entonces a mí me da vergüenza o que no vaya a las reuniones porque a mí me da vergüenza porque él no puede llegar en un estado normal. Sí, yo creo que aquí los efectos realmente son un poquito más graves también porque tú lo mencionabas perfectamente. Hay dos lados de la moneda y yo creo que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, uno nunca sabe cómo va a reaccionar al 100%. Hemos escuchado probablemente anécdotas de las personas, ah, es que vos te pones violento, no, vos sos bien simpáticos, no, vos fíjate que sos bien amoroso, le estás dando cariño a todas las personas, uno bajo los efectos no sabe cómo va a reaccionar y llega probablemente a la casa y tú mencionaste la familia, puede ser que con los amigos sea el payaso, pero cuando está con la familia se desquita, viene el odio. ¿Qué papel juega la familia en el consumo del alcohol de esta persona? Bueno, la familia le afecta directamente, ¿verdad? Una, psicológicamente, dos, podríamos decir, económicamente, ¿verdad? Porque una persona alcohólica ya no piensa en su familia, solo piensa en sí mismo. Si hablamos de una persona alcohólica, hablamos de una persona egoísta, egoísta que solo piensa en su propio bien y no al 100%, porque hay muchas personas que ganan su dinero, pero no compran ni siquiera cosas para, digamos, voy a comprar ropa para mí o voy a comprar comida para mí, sino que solo piensan en gastárselo en bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, esto afecta a la familia porque ya no es esa persona que aporta, ya no es un padre que aporta, le voy a pagar la colegiatura a mis hijos, los voy a llevar este fin de semana a pasear, sino que él piensa directamente solo en comprar bebidas alcohólicas. Entonces, si hablamos económicamente, de esa manera le puede afectar. Si hablamos psicológicamente, pues es lo que estábamos hablando anteriormente, la vergüenza que le puede generar a sus hijos, los traumas que le puede generar a sus hijos. Muchas veces las personas cuando, o los niños cuando ya ven a sus papás en estado de ebriedad ya se van a esconder, les da miedo de qué es lo que puede pasar porque empieza a comportarse violento, ¿verdad? A maltratar a la mamá, a gritarle a ellos. Entonces, estas prácticamente serían las dos cosas que mayormente se repiten, ¿verdad? Y hay muchas estadísticas, si nosotros buscamos, hay muchas estadísticas que los mayores de delitos se cometen y sobre todo la violencia intrafamiliar se comete porque uno de los miembros de la familia estaba bajo los efectos del alcohol. También hay muchos casos de personas que han matado, han asesinado a su papá, han asesinado a su mamá y cuando tal vez los entrevista el periodista o la periodista, dice, no, yo no me acuerdo, es que yo había tomado una noche antes, ¿verdad? Entonces ellos ya no miden consecuencias, un alcohólico no mide consecuencias, no sabe el daño que le está haciendo a su mamá, no sabe el daño que le está haciendo a su papá, no sabe el daño que le está haciendo a sus hijos, no sabe el trauma que le va a crear, ¿verdad? En toda, en toda su vida, pues, este, yo especialmente soy miembro de custodio clase A, cabe aclarar que los miembros de custodio clase A somos personas profesionales que en algún caso ayudamos a toda la comunidad de alcohólicos anónimos, un ejemplo de eso puede ser ahorita, ¿verdad? Porque ellos son anónimos, entonces no pueden salir en los medios de comunicación, pero más que todo, yo estoy por un agradecimiento al programa, ya que hay un familiar mío, en primer grado de consaguinidad, ¿verdad? Que se está recuperando gracias a alcohólicos anónimos, entonces, pero vivimos mucho tiempo sufriendo el alcoholismo de él, porque el alcoholismo no lo sufre solo él, las consecuencias lo sufrimos nosotros, nosotros como sus familiares o la persona cercana, ¿verdad? Entonces, pues, alcohólicos anónimos es la, es, digamos, la entidad que le puede ayudar a usted para poder salir, para poder salvar a su familia. Hace poco escuchaba una anécdota de uno de ellos, que él tenía una empresa ya bien establecida con un montón de, de, de trabajadores, ¿verdad? Y por el alcoholismo perdió esta empresa, casi pierde a su familia y casi pierde la vida, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios le llegó un ángel y le hizo la invitación a alcohólicos anónimos, porque la verdad es que las personas que, que ayudan a otras personas, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, puede ser el ángel de, de, de esta persona, puede decirle, mira, yo escuché esto, estás destruyendo mi familia, estás destruyendo tu círculo social, por favor, busca ayuda, ¿verdad? Sí, definitivamente, yo creo que en lo que nos has contado, mencionaste una de las consecuencias más graves, ¿verdad? Que es cometer un asesinato, entre ellas también está perder a tu familia, perder la vida, perder tu trabajo, también hay personas que por culpa del alcohol pierden su trabajo y porque no, no se reportan, pasan uno, dos, tres días y no se sabe del empleado, ¿verdad? Pero a causa del alcohol es que ellos han perdido el trabajo, podemos hablar un poquito acerca de el patrón que repiten las personas, porque normalmente cuando una persona entra en alcoholismo puede ser por diferentes factores, porque la presión social o porque sus amigos lo estaban presionando muchísimo o porque vieron a sus papás, tuvieron esta figura, ¿verdad? Ahí en casa, donde ellos repiten el ciclo, ¿verdad? Y al repetir este ciclo van afuera y también repiten el ciclo de buscar una pareja también que sea alcohólica y que ellos crean una relación como de codependencia con el alcohol. Sí, este, es así, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de veces, esto se hace por el patrón que tú has mencionado, ¿verdad? De que los hijos ven a sus padres y lo ven como algo normal, lo ven como algo normal, porque nosotros lo vemos como normal, ¿verdad? Pero las personas que están sufriendo de esta enfermedad, pues para ellos no es normal, porque ellos ya no pueden vivir, ¿verdad? Sin el alcohol, entonces, más que todo esto, esta es una enfermedad progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque hoy tal vez tus amigos te pueden decir, vamos, vamos a tomar y, ok, ¿verdad? Probalo, el primer traje. Fue presión social. Entonces, probé el primer trago y me gustó. Me gustó, entonces ya, ya no tus amigos se invitan, sino que venimos y les decís, vamos a tomar, ya vos los invitas a ellos, ¿verdad? Entonces, va por pasos, va avanzando. El alcoholismo es como un cáncer, es como un cáncer que te lleva a la muerte. Si no buscas ayuda, te lleva a la muerte. Entonces, más que todo, los hijos de alcohólicos tienden a tener más este, digamos, este desliz, porque ellos prácticamente lo ven normal. Si mi papá lo hace, si mi mamá lo hace, pues entonces es normal, ¿verdad? Y viene ahí el hecho de no poder controlar, ¿verdad? Porque están los bebedores sociales, como ya lo dijimos, alguien que puede ir a una fiesta a este fin de semana, se toma unas copas y ya tranqui, el domingo tranquilo, un paseo familiar, el lunes vuelve al trabajo y no vuelve a tomar, sino hasta quizás fin de año, ¿verdad? Entonces, pero existen esas personas también que no pueden dejar de tomar, entonces hay que irle poniendo mucha atención a esto. Si usted tuvo, tiene un familiar alcohólico y usted siente o usted ve que ya va siguiendo los mismos patrones de esa persona, pues ahí hay que poner un alto, ¿verdad? No hay que repetir los mismos patrones, busque ayuda antes que otra cosa vaya a suceder. Adriana, ¿qué es lo más difícil de poder afrontar cuando uno de tus familiares es alcohólico? Quizás lo más difícil es la presión social, tal vez, o de qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis compañeros, qué va a decir la gente a mi alrededor, ¿verdad? Eso más que todo es porque nosotros estamos acostumbrados al qué dirán, al qué dirán. Entonces, cuando tenemos un miembro alcohólico, todos dicen, ah, no, está el papá de esto, el tía de esto, ¿verdad? Hace unos grandes desordens, entonces ahí ya hay como temor, hay vergüenza de que le vayan a sacar eso en cara, ¿verdad? Entonces ahí es como que ya las personas o los familiares ya se van apartando y ya venciendo, no, mejor evitémonos ir, no vayamos, porque este se pone loco, así, coloquialmente, ¿verdad? Y no va a hablar de nosotros y no. Luego está, obviamente, lo psicológico, ¿verdad? Todo lo que a usted le afecta de que esa persona, pues, tome bebidas alcohólicas, que le estén gritando, que estén peleando todos los días o que tal vez le estén exigiendo, ¿verdad? Porque esa persona al final puede perder el trabajo, ya no tiene otra entrada, entonces le puede exigir a usted, ¿verdad? Entonces todas esas cosas van creando traumas, traumas psicológicos que deben de ser tratados, ¿verdad? Nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos un evento que de hecho es este domingo y ahí incluimos a toda la familia. Es el único evento en Alcohólicos Anónimos que incluimos a toda la familia. Para que vaya la persona que se está recuperando con toda su familia y, pues, que vayan a disfrutar, ¿verdad? Tenemos orquestas, piñatas, toro mecánico, ventas, ¿verdad? Entonces para que la familia también se involucre y vea el recuperamiento, ¿verdad? De esa persona y, pues, que se sienta orgullosa de que, pues, ya quedaron atrás todos estos problemas que se habían estado causando. Perfecto, Adri, ya para finalizar un último mensaje o recomendaciones. Bueno, como un último mensaje, pues, quizás el primero que dije, ¿verdad? Que si usted se sintió identificado o si alguien de su familia está afectado con el problema del alcohol, pues, llamarnos, ¿verdad? Acá van a aparecer los números en pantalla, ¿verdad? Y, pues, nos pueden llamar. Recuerde que no es necesario que dé sus datos, simplemente darnos datos de la persona que tal vez está sufriendo y, pues, nosotros le vamos a mandar a alguien para que le ayude. Recordemos que el primer paso es aceptar que tiene problemas alcohólicos y, pues, nada, estamos para ayudarles y muchas gracias por la invitación. No, a ti, Adriana, ha sido un gusto y el contacto es 22 25 14 30 o también lo puede ser a través del 76 24 55 90 para cualquier ayuda de Alcohólicos Anónimos El Salvador. Adri, nuevamente mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más de Hola.